Buenas tardes, a ver que es menos extraordinario en todos los sentidos, porque es la primera vez que vamos a hacer un pleno de manera presencial y telemática. Pedir disculpas primero por la parte que me toca por no haberse podido celebrar este pleno antes. Ya hicimos la comisión informativa en su día, el pleno estaba testado para el día 18 de diciembre, al final nos vinieron a medidas restrictivas y nos tuvimos que aplajar. No teníamos este sistema de videoconferencias entonces instalado. Nos pusimos más a la hora para poder, como no sabíamos el tiempo que íbamos a estar así, para preparar, para poder hacer esto de manera telemática, en caso de que siguieran las restricciones. Y ya de que lo teníamos instalado, pues tuve la mala suerte de coger el coronavirus y he tenido que estar en mi casa tres semanas. O sea, que por la parte que me toca, que es, bueno, pues no sé, a lo mejor me han sido previsores de las videoconferencias, etcétera, porque podríamos haber seguramente preparado antes, seguro. Y luego, pues la enfermedad no es algo que yo haya elegido. Entonces, se ha prolongado en el tiempo y ya no nos quedaba más remedio. En el sentido de los presupuestos nos tiene, para algunas cosas, nos tiene ahí un poquito pillados, porque tenemos que, por ejemplo, la plaza de los policías la tenemos que sacar, pero si al final no nos apruebe el presupuesto, pues no podemos. Eso es entre otras cosas, además que los suyos peces hubieran quedado resuelto en el año pasado. Así que, por la parte que me toca, ya vuelvo a reiterar y a pedir disculpas. Y bueno, pues vamos a empezar. Llevamos, hemos, ha caído un punto más al orden del día, como habrá visto, porque ya en este tiempo, pues ha dado tiempo de preparar la liquidación del año pasado y lo incluimos para dar cuenta de esa liquidación en este, no sé, en ese mismo punto, pero del día. Y el primero es la aprobación inicial del presupuesto general para el 2021. Y bueno, si José Luis quiere bien explicarnos un poquito cómo se ha hecho este presupuesto, de estarse aquí, y qué son los parámetros que hemos tenido en cuenta, pues le doy la palabra y que nos explique. Buenas tardes. Hoy les presentamos los presupuestos del año 2021, que van a ser los presupuestos más solidarios sociales, como lo queramos llamar de Villafranca, donde, como se ha podido ver las partidas, las que están destinadas a gasto social son las que se han apuntado este año. Nuestro, de una situación extraordinaria, y lo hemos visto adecuado, esas partidas reforzarlas, en lo que hemos podido. Como se puede ver, el presupuesto es un presupuesto muy austero, donde se reflejan las necesidades reales del municipio, y podemos entender que ustedes no compartan cierto reparto, y también su derecho. Pero creemos que hemos ajustado mucho presupuesto, apuntalando, como te repito, ciertas partidas, y a lo largo de este año intentaremos que tenemos la obligación de cumplirlo, porque tanto el gasto como los ingresos están muy ajustados. Si tienes alguna cuestión, el Departamento de Intervención es a tu disposición para resolverla, que no tiene ningún problema. Y os voy a indicarte que este es un presupuesto, que nuestra obligación es cumplirlo, y no es de todo la ley. No tengo nada más que... Por añadir algo más a lo que dice José Luis, que el resumen viene a ser eso, pues hemos tomado como base, hemos intentado tomar como base los ingresos, que es lo que tenemos, los ingresos reales. Para hacerle esa comparativa, pues tomamos referencia a cómo viene el presupuesto, porque así lo exige la ley, viene la liquidación del año 2019, y viene una... en el presupuesto, en el libro de los presupuestos, venía un avance de cómo iba la ejecución de ese presupuesto del año 2020. Ya tenemos la liquidación del año 2020. Hemos querido que los ingresos sean lo más reales posible, tirando a la baja, hemos querido quedar un poquito cortos, porque, como se puede observar, comparado con otros años, que hemos bajado muchísimo los ingresos. Se ha dejado de ingresar, no solamente ya de cosas de este año extraordinario, que tienen que ver con la devolución de cosas, de escuelas de música, de actividades que permiten todo el ayuntamiento, la devolución en los comercios de un trimestre de la basura, a los bares, etcétera, etcétera. O sea, aparte de eso, que hemos tenido un gasto extra, hemos bajado bastante considerablemente los tributos del Estado. Entonces, ahí es donde queremos hacer hincapié. Vamos a tener en cuenta esos tributos que han bajado y esa es la referencia que tenemos que tomar. Ha habido cosas también que no hemos querido poner, como los planes provinciales, que luego ya en su día, cuando tengamos la cerceta de que eso va a ser así, pues, no, tenemos una modificación o una generación de crédito y se ha de tener en cuenta. Pero ahora lo que nos hemos basado es en los ingresos reales y hemos acoplado a esos ingresos reales los gastos, porque no nos queda otra. Tenemos que apretarnos el cinturón y, aun así, pues, la cosa va a estar difícil. Difícil porque no puede ser de otra manera. Si dejamos bajando los ingresos, los gastos no los podemos subir. En los momentos que queramos bajar los gastos, lo que el único que podemos hacer es buscar el equilibrio, que es lo que hemos hecho. O sea, evidentemente no vamos a tener un presupuesto desequilibrado, no tenemos un equilibrio de gastos y eso. Pero que se ha tenido en cuenta, como he dicho, la merma en esos ingresos y con esos ingresos, a esos ingresos no hemos adaptado los gastos. Si tiene algo que modificarse, tiene algo que preguntar, alguna duda que tenga de dónde provienen esos ingresos o, pues, ya estamos a su disposición. Bueno, pues, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos escuchan desde sus casas. Y, bueno, pues, como bien ha dicho, creo que nos encontramos ante el pleno más importante del año, porque al final la organización municipal y de este ayuntamiento todo pasa por lo que hoy aquí se acuerde. Entonces, bueno, sí que decirle que, sobre todo, nos parece una explicación del presupuesto bastante corta. Si esta es la presentación, que sobre todo también tenemos que hacer a los ciudadanos de qué consiste el presupuesto, me parece. Que decir que nos hemos ajustado los ingresos, que van a ser austeros y que se han reportado a las pidas y quizás sean los presupuestos más solidarios, pero nos gustaría saber en qué realmente se basan para decirnos esto. Es verdad que yo creo que nos merecemos una explicación a lo más. Yo estoy seguro que si en este caso aquí se fueran a programar o publicitar ciertas actuaciones, yo creo que aquí es donde se tiene que venir a decir. Entonces, bueno, yo creo que si con un año donde hay una crisis sanitaria y una crisis económica, creo que cuando más que nunca tenemos que modificar este presupuesto, pero de cara a esto. ¿Preguntas técnicas o un poco degranar económicamente este presupuesto? Pues, por ejemplo, nos alegra de que tengan en cuenta los ingresos reales, porque ya les dijimos que el año pasado los ingresos los veíamos un poco inflados para lo que realmente iban a ser. Hablo, me retrotraigo un año atrás. Tenemos una cosa aquí que se llama liquidación, que evite lo contrario a lo que estás diciendo. Sí, pero este año nos alegramos que hayan sido más moderados. Es una cuestión de moderación, pero bueno, termine, termine. Entonces, primera duda es por qué se deciden acumular los planes providenciales de 2021 a 2022. Es una de las preguntas que le dejo para la siguiente intervención de tiempo. No sabemos a dónde... Luego, por ejemplo, en Plusvalías esperan recaudar 10.000 euros más sobre el presupuesto anterior. Supongo que tendrá algo que ver con que es una de las tareas que se ha encomendado al organismo autónomo y que se espera que aquí... Entonces, como muchas veces nosotros le decimos que no solamente no se trata de gastar menos o ingresar más, pues nos parece que aquí está. Pero cuando en la liquidación de 2019 solo se recaudaron 5.600 euros, ¿cómo es que este año se espera recaudar 10.000 euros más? Supongo que será por el tema de esto. En recursos eventuales pasan de 115.000 euros en la liquidación del 2019, y ya le digo que me voy a la del 2019, a 1.000 euros en el presupuesto que hoy nos trae. ¿Por qué ese descenso? Es otra de las preguntas que nos hacemos. En recursos eventuales se pasa. ¿Eso es el gasto o el ingresos? Estamos en ingresos. En ingresos. En recursos eventuales, por si es algo que no sé de dónde viene esa partida, se pasa de la liquidación del 2019 de 115.000 euros ahora a 1.000 euros. ¿De dónde sale eso? Son preguntas. Por ejemplo, en el presupuesto del juzgado, pues se trabaja un 25%. El tema de ingresos. ¿Nos van a recortar alguna subvención, algún ingreso o algo? No sé. Entonces es... Yo le voy diciendo. Entonces, yo creo que en los momentos que nos encontramos, y a mí me parece muy bien en que en planes provinciales o ayudas que puedan venir a lo largo del ejercicio, tan fácil como luego hacer una generación de crédito para poder incorporarlas, desde aquí les hacemos que por favor se siga llamando a todas las puertas posibles y más para poder conseguir ese dinero extra que realmente nos hace un respaldo. Y luego en cuanto a los gastos, por ejemplo, en bienes corrientes y servicios se disminuyen 60.000 euros. En gastos en lo de bienes corrientes y servicios hay una disminución de 60.000 euros con respecto al del año anterior. ¿Bienes corrientes y servicios? Luego, en el capítulo de inversiones reales desaparece. Es verdad que nos dijo en la Comisión Informativa que mientras no viniesen subvenciones, aquí no se podía hacer nada. Entonces, realmente lo que están bajando son 160.000 euros desde el año anterior. Es decir, no hay inversiones. Entonces, en los últimos años, ¿qué inversiones ha realizado este ayuntamiento? Al final parece ser que nos dedicamos a pagar los gastos corrientes, pagar las nóminas y casi una economía de subsistencia en este ayuntamiento. Entonces, es mi duda. Duda depuradora. El año pasado nos dijeron que estaba en presupuesto al pago, que luego son en torno a unos 74.000 o 75.000 euros, que no se iba a hacer ese pago y que se iba a hacer ya en el ejercicio de 2021. No vemos esa partida. ¿Se ha traspasado el 2022 en el inicio del pago o no? Bueno, pues, luego el año pasado presupuestaron en suministros 34.000 euros para el tema de la red de arrastecimiento. Y este año no vemos. Hemos pasado un invierno que entre el frío, la nieve, se han congelado. Sabemos que hay en casas que da muy poca agua. Yo creo que el pueblo necesita, con respecto a la red de suministros, que empezara a dar una vuelta. No hablamos de todo el pueblo, pero habrá que empezar por donde peor se esté. Yo creo recordar, no sé si por el último pleno, en el penúltimo, donde el señor Blasio nos decía que había casas donde llegaban la misma tubería a dos casas, no se podía cortar el agua porque cortaban a los dos vecinos. Entonces, yo creo que eso hay que empezar un poco a arreglar esos problemas. El malestar de los vecinos lo sabemos. Entonces, luego, en otro personal, en gastos, se pone bienestar social, habla de naturaleza, cultural, ocio. Se pasan de 110.000 euros presupuestados el año pasado a 50.000. Cuando en la liquidación del 2019 fueron 165.000. Esa disminución de gastos, ¿a qué se debe? Son preguntas que yo le voy haciendo, que haga... Sí, porque ya son muchas preguntas. Yo creo que vaya a usted tomando nota, pero bueno, yo si quiere luego se las puedo ir otra vez. Y lo mismo en laboral indefinido. Pasan de presupuestar 67.000 euros en 2019 a 110.000. Cuanto a la liquidación del 2019 fueron 57.000 euros. Yo creo que esa subida no creo que se deba al salario mínimo interprofesional ni a la subida. Me parece que es una subida del 100%. Entonces, bueno, todos sabemos cuál es la hipoteca de este ayuntamiento. No hace falta que no volvamos a repetir. ¿Qué es lo que nos impide? Pues, la mitad de inversiones. No nos permite en muchos casos bajar los impuestos. No lo sabemos. Sí, bueno, el señor Concepción de Hacienda, con la que muchas veces no hemos hablado, que un 70% del presupuesto municipal que dedica a suelos y chaval. Entonces, pues, vale luego, porque la gente dice que ya tenemos hipoteca. No, 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 yo no hablo. No, 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 no tenemos ninguna hipoteca. Lo que el lastre o el gran lastre presupuestario de este ayuntamiento son que el 70% se nos van en gasto de personal y en concreto casi 2.000.000 euros por ciento por mil euros. Con lo cual, nos queda un millón de euros que para gastos, corrientes y servicios, entonces, no tenemos dinero ni para arreglar lo que son calles, acelados, renovación y abastecimiento de agua. Entonces, en este caso estamos hablando del capítulo de gastos. Desde hace mucho tiempo le iremos diciendo que efectivamente hay que contener los gastos. Me parece una brillante idea, al igual que las cosas malas, también digo las buenas, que viendo lo que tiene de ingresos en el ayuntamiento, pues habrá que adaptarnos a lo que tiene. En el informe económico financiero que se adjunta con el presupuesto, que nos firma el señor Borario, destaca que se nivelan esos gastos y esos ingresos. Entonces, realmente nos gustaría, y de así nos lo dice el señor concejal, que tenemos que ajustarnos a lo que el presupuesto dice, porque realmente no nos gustaría, como en el 2019, crear un déficit presupuestario, aunque todos sabemos que la línea del gasto ahora mismo, por el vida de la pandemia que suprimos. No tenemos que cumplirla estrictamente, pero sí que nos gustaría que no nos llegara a pasar. Entonces, la iluminación que he visto de este año hay remanente de peso hoy día, con lo cual eso sí que nos da un poco de aire o un poco de oxígeno para la ejecución en el estado. Entonces, yo creo que me parece muy bien que sean los presupuestos más solidarios, pero a mí me gustaría saber exactamente qué son las propuestas que nos hacen. Y a mí, por ejemplo, como me hubiese alegrado mucho escuchar, pues propuestas que sean, que la gente las entienda. Por ejemplo, una ayuda directa a la accedería. Igual que en su día, al señor. Si no venimos a discutir los despartos, nosotros decidimos las partidas. Y nosotros venimos a saber que nos explicara cómo hacemos la ayuda directa. Entonces, explícanoslo. Entonces, nosotros venimos a escuchar. Pues la hostelería, yo creo que una idea directa a la hostelería, porque se le han obligado a cerrar su negocio, porque se han sido obligados a cerrar su negocio, el resto de negocios no, pero ellos sí les han obligado. Entonces, no es de eliminar. He empezado por la hostelería. Entonces, yo creo que si se sabe lo que se facturó en el periodo del año anterior, en el periodo, pues no voy a decir el tiempo, pero si hubo un porcentaje o un mal porcentaje, hablamos de la actividad. Hablamos de los gimnasios, que es otro de los sistemas que también, o de los negocios que también han tenido el cierre. Y en general, todos los negocios que han... Por ejemplo, en el tema del IBI, pues hay muchas familias que no están dejando mal. Pero hablamos de una actividad que está en el caso de autónomo. Pero igual que el gobierno, con el tema de las monaturas hipotetarias, aquí puede demostrar que tiene una reducción de ingresos. Vía, porque se ha quedado en el paro. Vía, porque hace esa actividad en el caso de autónomo. Pueda demostrar que se me va a bajar. Yo no hablo de una rebaja finalizada. Por ejemplo, en el tema de los agricultores, todos sabemos que, más nada hay con eso, también está pasando factura. No se le puede hacer una rebaja del IBI. Yo creo que aquí entonces no toca en el presupuesto a que se arrebazan. Entonces, por ejemplo, decir, que se va a seguir con la modificación. La tecnología. La versión gratuita son 40 minutos. Entonces, tiene que volver otra vez a mandar el mismo enlace y se vuelven a comentar y se vuelven a comentar y se vuelven a comentar. Muy bien. Yo supongo que como se ha ido hablando nosotros, podemos seguir. Sí, sí, pero la espera un segundo. Perdóname para que... Espera. Gracias. Gracias. La primera vez en 3, la versión 3 también son dos horas. en definitiva lo que tenemos no tenemos mucho más que analizar respondemos esas preguntas estamos diciendo que los ingresos han bajado si usted nos explica por qué dice que la subvención que viene al juzgado ha bajado también este año no sé si sabe usted que eso va a el porcentaje de la población entonces si vamos bajando los tributos del estado baja la subvención que nos dan al juzgado por eso si vamos bajando ingresos porque los tributos del estado baja que es una de las principales fuentes de financiamiento del ayuntamiento y aun así vamos cogidos con pinzas porque no nos alcanza la manta como bien dice el 70% del presupuesto se nos va en nóminas personal algo tiene que ver que los sueldos se vayan implementando y si encima los sueldos van subiendo y los ingresos van bajando pues ahí tiene una verdad de la subvención dice que no reflejamos ayudas directas a la obtenería o al comercio me gustaría que nos dijera cómo se hace cómo es la ayuda directa que ustedes plantean porque nosotros ayudas directas les hemos dado facilidades todas las que hemos podido hemos hecho un esfuerzo grande en intentar en intentar paliar en la medida de lo posible lo perjudicado que se han visto ciertos sectores durante la crisis pero nosotros como ayuntamiento no tenemos esa solución no somos un ayuntamiento rico o sea que vamos sin contar sin contar vamos porque no tenemos más no queremos gastemos el dinero en el año ya explicamos suficientemente lo que pasó en el 2019 y por qué nos vimos tanto debajo seguramente yo ya lo expliqué quiere decir que son excusas ya lo expliqué te dije lo que nos había pasado el 2019 fue el único año desde que nosotros íbamos en el ayuntamiento porque no ha habido clara de empleo en el 2019 precisamente un año electoral no hubo clara de empleo y encima se salió en la clínica profesional ahí se nos fue la mayoría ¿está demostrado? se nos fue la mayoría culpa nuestra pues claro lo que teníamos que tener en cuenta que es lo que queremos hacer ahora es el presupuestar sin la confianza en que vaya a haber un plan de empleo para no llamar a Dios es lo que le digo o sea que no podemos tener que quedarnos a ser mutilados los ingresos son los que son y los gastos los que tenemos o sea que no es que no no tiramos la casa por la ventana no la tiramos y aun así bueno este año la liquidación ha salido bien por lo que decía que el año pasado que inflamos los ingresos evidentemente no evidentemente no porque la liquidación así lo demuestra no inflamos los ingresos porque el hijo hay que ingresar los ingresos no queremos es posible que en alguna partida por lo que sea te ves que vas a recaudar más y lo recaudas menos pero hemos intentado apuntarnos al mismo nos preguntaba también en el segundo si no la liquidación que es si no hay que continuar conmigo lo digo ya viene a la segunda pregunta la primera vez es desilificar yo creo que desde el presupuesto Luis aquí no venimos a a a a es un tema un poco que hay que compartir con los vecinos pero también hay que darle una nueva presidencia pero la liquidación es verdad es muy importante la liquidación en este año que nos entreja porque no los planes de empleo que es el siguiente punto Julián no los planes de empleo le ha preguntado algo sí los planes de empleo no parece una porque el 21 el año ah no los planes de empleo ya lo sabes eso es el el dinero esos 100 mil que no están es porque los hemos quitado el presupuesto porque eso es una pregunta que la gente pregunta si la ejecución ha sido que es esa en los planes en esos ingresos que no aparecen ahora esos 100 mil euros han incluido los planes provinciales que suelen venir todos los años de hecho también vamos a tener planes provinciales que no lo vamos que no hemos dicho que lo vayamos a dejar para el año 2022 que estamos a la espera no sabemos lo que vamos a hacer estamos todavía esperando que nos aprueben definitivamente el nuevo planeamiento de la norma social porque de las calles que queremos a lo que queremos destinar esos planes provinciales es a la urbanización de calles que todavía sigue en tierra y varias de esas calles que queremos urbanizar todavía no están en el nuevo planeamiento pero está todavía sin la zona entonces tanto en cuanto no se apruebe el nuevo planeamiento no nos pueden hacer ni siquiera los proyectos que nos lo hacen en la licitación no lo hacen nosotros entonces en la licitación no se hace un proyecto en una calle que de momento no está en la zona entonces este año yo creo que con buen criterio el interventor no recomendó de no poner eso en el presupuesto porque luego al final si vienen de generación de crédito lo otro que no solamente el plan provincial el plan provincial son 150 euros eso atiende a un euro que recauda Gestagua que es para renovación de crédito tampoco se ha puesto porque es que llevamos me parece que son tres años seguidos que se ha ido recaudando y todavía no se ha inventido ya Hilo por lo que dicen de las obras vamos a ver ya Gestagua presentó el presupuesto para hacer la obra esa de la calle esa que es el que son las casitas la calle contado primero y el príncipe Felipe pues esa ya está ya ya hemos aceptado el presupuesto lo hemos presentado que va con cargo a ese euro que se presentó esa calle la calle San José y posiblemente una que tienen que hacer desde lo que tienen ellos la los repósitos no los repósitos desde aquello del auditorio no se que tienen ahí la maquinaria y y para conectar con la con la carretera de Grecia que es otro barrio que también en verano cuando hay más consumo también tiene esas inversiones ese euro que se recauda no es la que no pone porque como todos los años es una lo voy poniendo y luego lo tengo que quitar sino que vamos a procurar que este año lo que recaude lo inviertan ya aparte de a cuánto asciende más o menos en cuanto es ahora yo no sé si tenemos 45.000 euros recaudados eso es por eso eso es por eso los planes provinciales de momento no están probados el año que viene espero deseo deseamos todos que ya la comisión de urbanismo se reúna y nos dé la aprobación definitiva de eso de ese de ese nuevo planeamiento de las normas oficiales y en cuanto tengamos el visto bueno seguramente que se van a invertir el los planes provinciales se van a invertir en eso por los años los vamos incluyendo un año que también se dejaron se juntaron todos y después también también más preguntas el siguiente punto el tema del juzgado de paz la subvención se ha trabajado igual de eso el juzgado de la participación dentro del estado eso es lo que va en relación a los bancarios el tema el tema del juzgado ya no olvidado nada es verdad es verdad este año estamos obligados a ponerla en el presupuesto y últimamente no estamos obligados no el año pasado nos dijeron que sí este año deberíamos empezar a pagar si éramos queridos podríamos haber empezado a pagar la mitad pero es que no es que lo hayamos querido es que esto va recortado si nos dan esa opción de no pagar este año pues lo pagamos el año que viene habrá que buscar la manera de financiarlo es que no sé lo que referencia a créditos a si si no 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 la disminución de los 60.000 euros estamos en gastos en gastos en gastos en gastos bienes perdón bienes corrientes y servicios en disminuyen 60.000 euros igual que una situación vamos a procurar de hecho de hecho así yo creo que lo pueden poner en la misma verdad es que no 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 Y en la corriente de servicio, y en la corriente de servicio... ¿El año pasado había un millón y es que hay 900? Sí, puede ser. La pregunta es, ¿la distribución del presupuesto es parte de ahí? Día a día hemos bajado. Es ahí donde han reportado esa pregunta. ¿Dónde hemos dicho tú? En el genérico, el año pasado hubo un millón y un millón y un millón y un millón y un millón. Hay que reportar el dato. Sí, de 3.200 a 350. Más o menos la cantidad de valor. Pues, la siguiente pregunta tuya era la línea 230, que era el tema del trabajo otro personal. Ahora la naturaleza. Vale. Pues, mi alusión inicial, que en estos grupos que son muy... vamos a ver sociales, es porque si te das cuenta, en este caso tenemos créditos de 110.000 euros. Y este año aparecen 50.000 euros. Pero un poquito más arriba aparecen dos líneas reforzadas. Es el centro de la mujer con 29.000 euros y servicios sociales con 50.900 euros. En la siguiente página, se aparece los servicios sociales, gastos generales con los de 10.000 euros. En la siguiente página, se aparece otra línea con 10.000 euros. Eso suma casi 145.000 euros. La diferencia de los 110.000 del año pasado hasta los 145.000 de este año, es que no es el cortado de nivel especial. Y creemos que es el punto más importante del año. Se han diferenciado las partidas y se han abierto las mismas. Para tener un mejor control de las mismas. Por eso, las partidas están lucidas y están aumentadas. cosas así como el dispuesto del delũyete yції . Me paramos todos los años 70.418.66円 y 24.000 euros. Este préstamo se refinancó, este préstamo ya lo explicamos ellos por si no lo llamemos al infusión. y se ha ido refinanciando una barbaridad porque teníamos un compromiso no podrías liquidar y estábamos hablando sería pero no tenemos hasta el 2029 hasta el 2029 Y luego tenemos también, que también se sigue pagando, que eso ahora no se hace así, la devolución de los tributos del Estado, que no que devuelva, sino que no que ingresa. Y nos venimos arrastrando desde el 2008 y el 2009. Ya este año se terminan de liquidar aquí. Y ahora ya no se hace así. Los tributos del Estado, si se han dado de más, en el siguiente año, de los mismos, que es lo que nos ha pasado este año. De que venga la liquidación del 2018, 2019, etc. Dime por ahí alguna otra cosita que no me llame. Gracias. 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 La contratación de personal, igual, seguramente que se ha aumentado la partida, porque si no están en empleo, al final no se han tratado muy bien, porque tenemos tres planes de empleo distintos, un programa de mujeres, que nos han recibido 15 personas, luego nos han recibido otras 25 de edad extraordinario y nueve que son las rurales de pobrecita. Eso es un alivio. Si no tuviera un empleo personal, es cierto que a lo mejor no hubiéramos contratado a 45 personas, porque a lo mejor no hace falta tanta, y menos en la situación en la de los Estados. Al principio de la pandemia, muchos días, hubo gente que la gente se quedaba en su casa porque no se podía salir de la calle. Evidentemente, si no hubiéramos tenido planes de empleo, no hubiéramos contratado a tanta gente. Pero es necesario contratar siempre. Tienes que tener siempre 15, entre colegios, edificios y calles, tienes que tener por lo menos 15 personas todos los meses para mantener medio limpio la plaza, las travesías y poco más. No nos da para nada. Entonces, ahí llevamos desde el año 2019 el incremento ha sido exagerado, porque es que el salario mínimo de puerto central subió, que este país estamos hablando de que han subido 10 euros, no. Ha subido casi 300. Eso lo estima la gente que se va a contratar y es que la gente no se hace. Y luego en el gasto, pues claro, tenemos que verificar algunas cosas. Y si no se pueden hacer ciertas obras, como no vengan subvencionadas, no podemos hacerlas. Es que no nos da la gente. No nos da. Lo que invertimos es lo que se recauda del euro para renovación de redes, que lo que cauda es el agua con nuestro conocimiento. Es cierto que llevan tres años sin hacer nada. Bueno, lo tienen ahora y lo van a invertir. O sea, que eso no se pierde. Esa es la inversión. Y cuando viene el fin, un plan de infraestructuras municipales, que también viene subvencionado, porque no la van a invertir en el año pasado, o un convenio que firmamos también es el de 6.000 euros de obras urgentes. Que hoy han venido ya de inundación y estamos a punto de recibir ese dinero. Entonces, todo lo que nos atienda a subvenciones, las subvenciones en las que tengamos que poner un poquito. Porque si hay subvenciones que vienen un montón de subvenciones, que si para renovación de alumbrado, que será el 60%, pero el otro 40% lo que hay que poner. Para eso ahora mismo no está. No está. La cosa está difícil. El problema es que no ingresamos. También que gastamos, pero que vamos. Vamos a hacer un ajuste en los gastos. Vamos a hacer un ajuste en los gastos, pero que los ajustes son mínimos. O desaparece el servicio y no contratamos a nadie. Y desaparecen todas las actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Y aún así nos va a seguir faltando. Y aquí a un tiempo nos va a seguir faltando. Porque los tributos cada vez son menos. Y si dice que hacemos una rebaja del IDI, pues precisamente el IDI, que es entre los tributos del Estado y el IDI, que son las principales fuentes de recaudación, pues si hacemos una rebaja del IDI, lo primero, no podemos hacer una rebaja del IDI selectiva. No hay que hacer generalizado. Ni para agricultores, ni para urbana. Ni para agústico, ni urbana. No sé qué. Igual que las ayudas que dicen que no hemos dado ayudas a... o que no vienen aquí planteadas. Ayudas directas a la hostelería. Yo es que no sé qué tenemos que hacer ahora. Fiscalizar nosotros a los hosteleros. pedirles las declaraciones de la renta para hacer las ayudas directas como es. ¿Cómo cambiar? ¿Un fijo a todos igual? Yo creo que no es así. Porque debería ser igual que se ha hecho en el sector del comercio. Eso puede ser como así. Bueno, en el sector del comercio no se ha hecho eso. Lo único que se ha hecho en el sector del comercio es hacer una campaña. Una campaña para inyectar al comercio. Pero no hemos dicho que ustedes tienen que ir a esta tienda. Y yo hemos dado a esta tienda 3.6 de abajo a los 300. Es una campaña para que la gente cumpla en el comercio. Y hemos hecho un esfuerzo para potenciar eso. Y por ejemplo, la hostelería no entraba en esa campaña del comercio. Porque a la hostelería... Se devolvió la tasa de basuras del segundo trimestre del primer semestre. Son dos semestres desde el primero. Pero en algunos casos, lo que no tienen... Ya lo hemos explicado aquí. Lo que son ayudas que son directas. No le damos el dinero del vestamento. Es un dinero que no vamos a recobrar. El tema de las terrazas. No se les cobró el año pasado. Ni se les va a cobrar este año la terraza. Ni la de invierno ni la de verano. O sea, eso no se les va a cobrar. Porque no se les va a cobrar. Eso es una ayuda directa. Entonces, hay gente... Hay establecimientos que no tienen esa ventaja. Porque la terraza que tienen la tienen dentro de un espacio reducido y no pueden aumentar más. A los demás les damos la oportunidad que ocupen el espacio que puedan siempre que se pueda. Entonces, a esos establecimientos que hay igual que en el pueblo, les vamos a devolver. Esto ya lo sale. Les revolvimos el primer semestre completo. Se les va a devolver el segundo semestre completo. Y les devolveremos el primer semestre de este año completo. O sea, eso se está diciendo para compensar que ellos no se van a beneficiar de la posibilidad de ocupar la vía pública. Nosotros no somos aquí el Banco Central Europeo. Ojalá, pudiéramos ayudarle a todos y decir, venga, a ver, ¿cuáles son las pérdidas? Que aún así, vamos a poner que tuviésemos ese montón de dinero ahí para... Tendríamos que fiscalizar a cada comercio y a cada bar, porque no le vamos a dar el dinero sin importarlo. ¿Usted cuánto declara? ¿Usted cuánto declara? De hecho, las ayudas que vienen de la Junta, que también se están dando ayudas de la Junta. Hoy también ha anunciado el presidente del gobierno, no sé si son 10.000 millones de ayudas para la hostelería. ¿Usted está en directa? Exactamente, para paliar esas cosas. Pero claro, ahí te van a pedir la declaración de la venta. Si tú declaras que ingresas 300 euros al mes, no pretenderás que te vendimiento. Te darán la proporción de lo que declaras. Entonces, nosotros como ayudante no podemos hacer eso. Y te vamos a ayudar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Pero es que no es posible llegar a tantos sectores. ¿Y la verdad es que no es lo que hemos podido y seguiremos dándole facilidades? Porque nosotros no hemos cerrado nada. No, es que nosotros ustedes. No, es que no es obligado. Pero si es que nosotros, nadie, yo no culpo a nadie de que se haya cerrado el establecimiento de la hostelería o no. Porque dependiendo de las regiones o en algunos sitios, en algunas comunidades autónomas, los cierran, en otros no. Y creo que cada uno dependerá de los que gobiernan. En todo caso, yo creo que lo que obligan al cierre de la hostelería, que parece que es que se está demonizando. Si no se está demonizando, a mí no demonizamos a nadie. Y que están obligados con la situación. Porque hay un virus que mata a gente. Podemos decir, ¿pero qué pasa? Que la gente se cuenta haciendo mal eso. No. El otro día venía un, no sé cómo, lo leí. Pudo que tenía un testamento diciendo, por las cosas que había hecho en un día. Dicen, por la mañana que tomo un café en el bar y le pasaron el código ese, el QR ese. Y el resto del día no. Que tiene que ser una cosa muy molesta. El código es el QR, que es mi café. Estamos en la misma rodaría, pero un poco de cosas más molestas. Esto es único que no tengamos que ir. Yo ahora quedado, no tomo un café. Yo creo que le darán solución. Pero creo que no creo que sea una cosa definida. Es que el caso de los puertos nos están haciendo café. Porque no nos tenemos que subir a la terapia. A la marchada. Que es el código QR. Y parece que se están demonizando. En ese escrito que le digo, vienen todas las cosas que ha hecho una persona en un día. Entre otras cosas, dice que fuera a besar a Jesús los pies. Cosa que es mentira. Porque eso no pasa. Ni siquiera en los lugares de culto está prohibido besar imágenes por el tema de la pandemia. Pero el resto de cosas que mencionan, que estuvo en el banco, que estuvo en la farmacia, en el médico, en la comprarse con los zapatos. Y en ningún lado le piden el código QR. Claro. Es que en ningún lado te ha citado la carilla. Solamente en el bar. Ahí está el peligro. Entonces, el código QR es una cosa que es para controlar. En el caso de que haya algún positivo, en algún síndrico, a ver quién coincidió con esa persona, simplemente va a tener un seguimiento. Pero no, digo que la oficina, claro que es uno de los sitios más perjudicados. Y con ello un poco que arrastra. O sea, que la oficina es el que vende el café, el que vende el aceite, el que vende el dinero. Pero bueno, también se ha demostrado que con la oficina cerrada ha habido casos. Pero ya la gente se ha apuntado. También se ha demostrado, y los datos así lo vayan, que con la oficina cerrada y con la gente en nuestras casas, metidos, intentando no salir, hemos bajado. Ahora el índice de... ¿Habrá que acudar a ese? No, nada más más. ¿Cómo nos sujetamos el primer avance de la pandemia? En torrarnos. Está claro que socializar es lo más peligroso. Y socializar sin mascarilla, lo más de lo más. Entonces, ¿a nosotros nos duele? Pues claro que nos duele. Pero muchísimo. O sea, que hay gente que han tenido que soltar dos bares. En este pueblo. Dos definitivamente. Definitivamente. Los han cerrado porque ya no podían soportar. Entonces, ¿cómo no nos va a doler? Nosotros ponemos de nuestra parte lo que podemos. Intentamos hacer que se cumpla lo que dice Sanidad. Lo de las terrazas, lo de las carpas. Definitivamente, si estuviera pasado un verano, no hubiera habido ningún problema. Porque ni carpas ni gaitas. Ahí ponen las mesas que tengas que poner. Si tienes que coger más espacio, lo coges. El problema es que sentarte en una terraza en invierno abierta, pues no es agradable. Ya lo sabemos. Pero es que nosotros no podemos hacer nada. Que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Que no es que no estemos de acuerdo, sino que nos duele. Si tienes que llegar a ese premio, bueno. Es que es evidente, pero que no disfrutamos. Y nosotros ni nadie. En ningún momento he dicho que nadie ha descrito con esa. No, pues bueno. Y que se ha articulado en un escrito diciendo que vosotros no estáis de acuerdo con esa medida que se toma. Porque, mira, aquí está en el contexto de Galicia o en otros sitios donde se toman las mismas medidas. Pero es que parece que diciendo eso, parece que es que nosotros sí. Que disfrutamos cerrando los establecimientos. No, nosotros lo que hacemos es acercarnos. Y con la misma rapidez que vamos a decir que, mira, que ha venido una nueva resolución de la Consejería de Sanidad, de la Delegación, tenemos que cumplir estos requisitos. En el momento que se levantaron la regla, a los cinco minutos ya nos estábamos llamando. Sagra, que está en un grupo con todos los hosteleros, ya nos estábamos llamando para el día. A partir de mañana podéis abrir otra vez. O sea, estamos deseando de que la gente vuelva a la normalidad. Las pederías, las tiendas, todo el mundo. Porque todo el mundo y yo creo que aquí nadie, 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 nadie estábamos llamando. Nadie. Entonces intentamos ayudar en la medida de nuevos intercambios. Nosotros podemos ayudar directa. Es que no se ponga. ¿Cómo hayamos las ayudas directas? ¿Cómo fijo? Sí, no. Ha dicho que ayuda directa, pero ¿cómo? ¿El reparto cómo? ¿Se proporciona qué? ¿Se proporciona la pasturación del año pasado en el mismo periodo? Tenemos que pedir fiscalizar. Vamos a ver. Lo que estamos... La idea es una, pero... Esa idea es la que está haciendo la Junta. Agradece lo que viene el ministro de Europa. Agradece lo que viene el ministro de Europa. Pero es que solamente tiene que salir de estar en la puerta. Pero sí que de otras administraciones, ya nos preguntáis, y os contestamos en una Junta de Monterio, ¿qué está de la palabra? ¿Y qué está llegando? Pues, por no tener... Sabra que está ahí, lo puedo decir. Por no tener información, y por no decir lo que tienen que hacer, lo que tienen que solicitar, está llegando por lo mismo que les llegó a los autónomos, al que no ha solicitado. Pueden ser las dudas pocas, pero les están llegando. Les están llegando, pero claro, las hay que solicitar. Si no la solicitar, ni que te llegue, no va a salir aquí uno con una maleta a darte lo que necesite. O sea, que está llegando. Pero es que además, la Castilla de Mancha es la comunidad fórmula que más está influyendo en eso. Bueno, si no, eso no es opinable. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Hay que estar en los datos. Deja, la ayuda de los datos, no es porque es el subcidente. Igual quien cobra el paro y cobra la ayuda, tampoco es... Atenar, es el marco siempre que es el subcidente. Tienen esa ayuda. ¿Por qué siguen cerrando los establecimientos? Que siguen cerrando los establecimientos. Los establecimientos, cuando los han cerrado, es porque la gente se muere. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando llega un herido a urgencia, lo que hay que hacer es mantener la atención. ¿Por qué? Porque vamos a ver, porque seguramente es insuficiente. Vamos a ver. Hay que irnos con los amigos. La maledad, los módulos, no sé qué. Claro, te dan la ayuda en relación a los que tienes. Si te declaras más poquito, te dan poquita ayuda. Si te declaras con un millón de euros, lo que declara un millón de euros, ahora estamos de la que nadie declaró un millón de euros. ¿Qué tienen que ir a los ayuntamientos? Los establecimientos, perdón. Es decir, ¿por qué es insoportable? Si esto es insoportable, cuando pasemos la crisis sanitaria, ahora estamos más pendientes de mantener a la gente viva. La crisis se pone en la que se nos al final va a ser de campeonato. Si nosotros no hemos hecho este año, porque claro, el expuesto fiscal, si queremos al final poder hacer mínimamente algo, o poder pagarle a los trabajadores y trabajadoras de un ayuntamiento, pues por los ingresos que tenemos, nos va a quedar muy poquito margen. Y no hay otra fuente. O sea, o aumentamos el de población, 5 o 6 mil habitantes, para que nos venga más, lo que nos crearía mucho más servicios. Y si no, la única fuente de reconoción es el IBI. Bueno, el IBI, las cuatro obras que se hacen, los automóviles, la circulación y poco más. Pero eso no es mi licencia. El IBI es lo único que hay. Y si nos estamos dando el 10 minutos. ¿Por qué que el 10 minutos? Yo creo que en 10 minutos creo que lo que está bien. Pero quiero decir, que seguramente que ahora este año, cuando nos vivimos en la necesidad, porque claro, habíamos cumplido con la regla del gasto, por cierto, este año hemos cumplido. O sea, este año que hemos pasado el examen bien, la estabilidad presupuestaria, por supuesto que sí, y la regla del gasto también. También lo que hemos cumplido. Sí, sí, sí. Porque no pueden más o menos... No, no, no. Si os hubiese bajado por debajo. Pero que hemos cumplido. La regla del presupuesto ha sido. Con los pelos, con los pelos. Claro. Bueno, que nos han gastado un festejo. Claro, que nos hemos gastado un festejo, pero nos hemos gastado. Todas esas cosas que te he dicho, hemos tenido que devolver las cosas de la gente que tenía para dar las cosas de la escuela de música, de la escuela de botellas, etc. Los profesores y monitores han seguido cobrando hasta el último día. Aquí todo el mundo ha cobrado hasta la última presenta. La demasiva de Dios. La demasiva de Dios. La domicilio, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que hemos tenido que tener. Además de el montante en gasto de EPI, solamente en guantes, no sé la cifra exacta, pero en guantes solamente nos han salido un par de orquestas o tres de la feria. En guantes solo. Imagínate el gasto. ¿Qué ha dado la cifra? Es que una barbaridad. O sea, que hemos tenido gasto en cloro, ni te digo. Por cierto, ya lo del cloro, ya nos lo han dicho que es buena gana, que da igual. Yo creo que ya no lo hace nadie. Nadie lo hace. Y no sé. Y bueno, tampoco es uno que nos ha puesto en una apuesta. Es fácil la cifra. ¿Sabes? Hemos tenido ahí un día que en sal, una barbaridad aquí. Esperamos que nos vengan subvenciones para poder... Porque eso es fácilmente justificable. De hecho, hay subvenciones para eso. Pues nos han dado ya algo para eso. Quiero que... Quiero compensar. No, con la feria. Yo no sé cuánto se pensará la gente que no gastamos en la feria. Dos millones de euros con lo de la feria podemos hacer... Bueno, me diría. No se puede hacer. Porque hay, yo creo que es una leyenda urbana que las orquestas formucanas... No, pues son muy caras. No me voy a ir en urbana. Son muy carísimas. Son muy caras, pero... Hombre, pero si te cuesta una orquesta 11.000 euros, depende de cómo venga la feria, si vienen fin de semana o vienen días de diario, pues oscilan entre los 5.000 de algunas que siempre tienes que tener una o 5.000. Y algunas nos han cuesta 15. Como con el IVA. Que son caras, sí. Pero que cuando son orquestas de esas no hemos tenido pacuantes. Que no lo hemos gastado, claro. Pero que no hemos tenido pacuantes. Pero que ha sido una barbaridad. De gastos extras, que antes no teníamos. Pantallas de detractinato, tergelio, ruido alcohólico... Pero bueno... ¿Qué es? ¿Qué es? Claro. Mucha más inversión en productos de higiene. En los colegios hemos tenido que reforzar. O sea que... Más que hacemos... Más que queramos hacer es que no damos de sí los ingresos. Entonces, este año es un año difícil igual que era el año pasado. El año pasado no fue lista. No sé si nos exigía la ley para equilibrar el que pase en los años. Nos exigía la ley una barbaridad en la sociedad. O sea que el límite que teníamos falta era el otro. Ya lo sabíamos. Pero yo no. Que yo vivo que el pueblo no me gusta pagar impuestos más de lo que pago. Pero que es que no tenemos otra fuente de finanzas. Los impuestos. Cuando sea necesario. Ojalá no fuera necesario. Ojalá no fuera necesario. Pero cuando sea necesario no nos quedará más remedio que acometerlo. De momento, este año no es. Este es un año muy difícil y que la gente está hasta el cuello. O sea, vamos a apretarnos el titulón como hicimos el año pasado. Y el año siguiente pues ya veremos. Y si podemos seguir manteniendo así, aunque sea cofentista, pues lo seguiremos manteniendo. A diferencia del 2020, en enero no sabíamos lo que iba a pasar. Como prevé a un nuevo videoversario, que no nos invitae a todos los niños que nos estamos. Pues por eso. ¿Pero eso del año pasado? No, pero que ahora también hay cosas que desconocemos. Porque al principio, el año pasado, lo conocíamos del todo. Y ahora pues sí, ya sabemos que en carnavales no nos hemos gastado. Porque no hay un carnaval. Pero no sabemos ni qué va a pasar. Porque no hay un posible mal de Semana Santa. Y no sabemos. No sabemos qué no hay. ¿Eh? No sabemos qué no hay. Pero bueno, que Semana Santa al Ayuntamiento en sí le va a suena un poco el gasto. Pero sí que la feria... El libro solamente de carnaval. Sí, es lo que... De la programación. De la programación es lo único que nos podemos hablar. Y la extensión de los carteles. Esos son menúes. Este año tampoco sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos si vamos a hacer feria. De hecho, todavía no le ha ido ninguno a ofrecerme el que está. Y las orquestas son excepciones. A medida de excepciones. Nadie ha venido. Las orquestas, que son empresas también. Y ese sector. No necesita también ayuda. Es el sector de las orquestas. Pero es que hay gente... De gente de orquestas que ya vamos conociendo algunos. Que los pobres... Al que lo ha pillado sin deuda... Bueno, pues digo, aquí paramos y nos vamos a trabajar a otro sitio. Pero es que algunos no se ha pillado. Claro, están continuamente innovando. Y metiendo equipos nuevos. Y se tiene que meter en préstamos. Imagínate esa gente sin trabajar. ¿Cómo están ahora? Pues eso es para qué necesitarse. Hay muchos sectores muy perjudicados. Así que... Un poco más. O sea, que a nosotros nos gustaría... Nos encantaría poder arreglar a todo el mundo. Bueno, lo primero que yo lo que más quiero es que esto se acabe pronto. Y ya veremos a ver cómo vamos saliendo. Pero que la gente tenga la posibilidad de trabajar. De trabajar y de imponiendo. Porque es que esto es insoportable para mucha gente. Para mucha gente. Nosotros tratamos dentro de nuestras utilidades de ayudar. Y por eso es que es posible que son los proyectos solidarios. Así que no nos queda otra. Eso es lo que es la partida de la FCCC que está reducido. Por pensado en un individuo. Es una decisión nuestra. Bueno o mala. Es una de las que me dio. Y hablo a otras partidas. A mitad de año es todo muy bien. Y hay que continuar con cosas. Pues se hace. Pero creemos que a día de hoy hay que dar apoyo a las familias. A la gente. Un sitio más problema de casa. Seguramente que hagamos algún recorte. No se note mucho. No recorte de subir tasas. Porque no está en nuestro propósito. Pero sí que debemos que hacer algo. Para limar un poquito. Para las rayaduras esas de limón. Y poder cogerlas. Pero un poco más. No sale a este presupuesto. El año que viene. Los 70.000 euros de la depuradora. Pues de algún lado tendremos que financiar. Pero seguramente que habrá que hacer algo. Porque es que. ¿De dónde sale? Si es que no tenemos. Si es que no hay más. Y no decir. Bueno. Aunque quise todo gasto. Generable. Es que no nos queda nada. Entre. Las nóminas. Y un poco más que haga. Pagar las luz combustibles. Etcétera. Que son gastos fijos. No. No tiene una tristeja. Pues. Es que. Es así. Es que no tenemos mal. Ahora mismo. Estamos gastando. Si somos gastos de año. Y vuelva a tener un dinero. Así es que no hay un ferio. Imagínate que no hubiera venido. Después de una feria. Le damos el pavo en el agua. Oye. Porque es que vamos. Muy ajustados. Es algo que la gente tiene que saber. Los servicios que se dan. Pocos o muchos. No salen de otro sitio. Nada más que de los impuestos. Que pagamos los vecinos. No salen de otro sitio. Yo a la gente se los pico. Que a nadie nos gusta pagar más. Pues claro. Y que para algunas cosas. Hay gente que dice. El que no tiene niños. Y yo para qué quiero. La escuela de música. La escuela de música. Pero que hay servicios. Que tenemos aquí. Como persona mayor. Que no las utilizan los niños. Entonces. Al final. Todos salen del mismo sitio. Y no tenemos otra fuente de niños. Y no tenemos otra. Nada más que es antes. En el año venidero. A ver cómo sale. La limitación. Del presupuesto. Es que nosotros queremos aprobar. Imagino que. No a vosotros nos encantaría. Que nos apoyara él. Pero bueno. Entiendo. Que estáis en vuestra labor. En vuestra oposición. Y supongo que. Que se encuentra. Pero bueno. Que nos encantaría. Que el año que viene. Por lo menos la eliminación. De este año. Sea parecida a esta. Aunque sea un hito. Y plantearnos. El año 2022. Con esperanza. Yo tengo esperanza. De que. Entre las vacunas. Que nos vamos cayendo mal. Que nos vamos limizando. Esto se pase pronto. Y volvamos a la normalidad. Y. Lo tenemos que sentar. Y hacer números. Lo tenemos que sentar. Y hacer números. Porque las necesidades van a ser otras. Los números que hay que hacer. Habrá que hacer. Pero no nos va a quedar más remedio. Que no son medidas. Que electoralmente vengan bien. Ya. Pero es que si hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Y si electoralmente no vienen bien. Pues mala suerte. Si alguien. Está. Tiene la en su mano. Hacer milagros. Oye. Me encantado. Entonces. Dicho esto. Si no hay ninguna otra observación. Nos ofrecemos a votación. Antes de que se apague la pantalla. Y por la cara lo voy a decir. Ahora. ¿Puedes a favor? ¿Quiénes 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 a favor? Bueno. Pues el segundo punto del orden del día. Claro. Simplemente. No hay más. Y vuelvo a reiterar. La disculpa. Porque nos hemos tumbado un pleno. El pleno de enero. No creo que se ha cumplido. Lo dejamos ya para que. Creemos que los motivos. De marzo. Ya se ha venido. De marzo. No se ha venido. Asintomático. No se ha venido. Gracias.